INCOP, Ministerio del Deporte, Coordinación Zonal 7 y contratista de la obra se reunieron para ultimar algunos detalles de la piscina semiolímpica. Según se conoce, será Federación Provincial de Loja quien asuma la administración del escenario deportivo de Cariamanga. Sí, obviamente hemos actuado por el momento que sea Federación Deportiva de Loja, para que sea a cargo de la administración y todo lo que contempla administrar un complejo de esta magnitud. Así que esperemos que todo esté listo. Obviamente se han corregido fallas porque cuando algo de una obra es nueva, por ley son seis meses que tienes como para firmar la acta definitiva. Entonces, en estos transcurso de los días se ha podido observar que había mínimos errores, que se lo está corrigiendo, así que nos dieron hasta el día miércoles. Este miércoles para que prácticamente salgan nuevamente ya las pruebas con todas las maquinarias funcionando. Y a partir de la tarde, que ustedes mismos puedan contactar con la prensa. Yo les he pedido que hasta el miércoles de la tarde ya los deportistas de aquí de Cariamanga pueden venir ya a practicar acá. Eso hemos quedado. El administrador que está cargo ahorita tiene también las mismas indicaciones de que el miércoles de la tarde ya pueden comenzar a entrenar las deportistas. Y el fin de semana se va a abrir ya para el público para que puedan observar. Eso lo están contemplando con los señores administradores para ver si este fin de semana para que la gente conozca. A decir de Nicolás Asensio, coordinador zonal del Ministerio del Deporte, lo que se quiere es que la piscina esté operando al 100%. Y para ello esperan su última en detalles, como una posible fuga. Primero que el funcionamiento de maquinarias todo esté en últimas condiciones. Que la piscina no tenga fuga porque a veces son por el mismo ingreso del agua. A veces eso ya saben en la parte técnica, nosotros lo que nos explican. Entonces nosotros como en este caso del Ministerio del Deporte queremos ver que la piscina esté totalmente operando para quedarnos tranquilos. Por eso estamos exigiendo hasta el final. Nos han dicho ellos que se demoran dos días para poder corregir las fallas tuvieron que bajar el nivel de la piscina. Entonces la están normalmente llenando y sobre todo para que no perjudicara la ciudadanía se llenen las noches. Entonces esperemos que con dos días, entonces estamos hablando de lunes, martes y el miércoles ya en la mañana todas las pruebas que son necesarias y en la tarde los deportistas podrán entrenar tranquilamente. Lo que se pretende es que no solo los deportistas sean quienes ocupen el escenario sino también la ciudadanía en general para que pueda gozar de los beneficios de la piscina semiolímpica, para lo cual Federación y Ministerio deberán coordinar. Con Jorge Gima, Isabel Ajes, Super Cable TV.